Estos son los 5 minutos de noticias de hoy. El presidente de la República, Gabriel Boric, criticó a las bancadas del Senado que rechazaron la propuesta de Mar Terrera como fiscal nacional. El Ministerio Público, entidad encargada de la persecución del delito en Chile, requiere de una cabeza que conduzca dicha institución permanente y el Senado nuevamente ha votado en contra de aquello. Me preocupa como presidente de la República porque tengo la impresión de que esta votación tiene más que ver con aquello que la ciudadanía rechaza. Disputas internas, gallitos con el gobierno, que no le hacen bien a Chile ni a la ciudadanía. En tanto, la ministra de Justicia, Marcela Ríos, respondió a las críticas tras una nueva derrota con la elección del fiscal nacional. Lo que se debilita y lo que nos preocupa es la capacidad del Estado de perseguir el delito. Eso es lo que está en cuestión. Este no es un gallito político. Acá no estamos. Nosotros en pequeñas rencillas respecto de infringirle una derrota al Poder Legislativo y creo que tampoco que el Poder Legislativo lo mire de esa manera respecto al gobierno. No es el tema que está acá en cuestión. Por su parte, la directora de la Unidad Especializada Anticorrupción y Jurídica, el Ministerio Público, Marta Herrera, realizó un balance de su presentación en el Congreso. Yo particularmente estoy conforme con la exposición del proyecto. Ha quedado de manifiesto que efectivamente quiero hacer transformaciones profundas en la fiscalía. Espero tener el apoyo de este honorable Senado, pero simplemente nos queda esperar. Yo les agradezco mucho también a ustedes la paciencia. Desde la oposición, el senador del Partido Republicano, Rojo Edwards, realizó un llamado al gobierno. Esto es un nuevo fracaso del presidente Boric. Es un presidente que no escucha y como no escucha, se expone a este tipo de fracasos. Esto en ningún caso puede culparse ni al Senado ni tampoco a la Corte Suprema. Ambos poderes cumplimos lo que teníamos que hacer. Yo en lo personal voté a favor de las dos nominaciones y por lo tanto creo que tengo derecho a reclamar que el presidente Boric, si nos va a mandar un candidato, tiene que ser conversado con quien corresponde en este caso en el Senado, cosa que no está haciendo. En la misma línea, el senador independiente e integrante de la bancada PPD, Pedro Araya, destacó la falta de comunicación entre el gobierno y el Senado. La Corte Suprema cumplió su rol, se presentaron 17 ciudadanos y ciudadanas para ser candidato a fiscal. La Corte Suprema procedió a elaborar una quina que conforme a ellos pensaban que era el mejor nombre. El presidente de la República, la labor que tiene es elegir un nombre dentro de esa quina y concordar con el Senado a la aprobación. Entonces aquí no se puede decir que fracasó el sistema. Lo que hay es que al gobierno de Mejú y se le ha faltado mayor comunicación con el Senado a fin de poder concordar con el perfil de quien debe ser el fiscal. Luego de que el Ministerio de Salud iniciara en octubre de este año un plan de vacunación post-exposición a la viruela del mono para posteriormente avanzar hacia las personas que tienen mayor riesgo de enfermedad, las autoridades confirmaron que hay más de 800 vacunados. Ante el avance, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, informó sobre la incorporación de un nuevo grupo de riesgo. Podremos ofrecer esta vacunación a todas las personas viviendo con VIH entre los 18 y 44 años. Porque este grupo, este es uno de los grupos que tiene más riesgo de desarrollar una enfermedad grave y esa es una de las razones por las cuales estamos avanzando para poder ofrecerle esta vacunación de manera preventiva. En cuanto a la administración de la vacuna, esta puede ser administrada vía subcutánea o intradérmica. La jefa del Programa Nacional de Inmunizaciones, María Paz Bertoglia, abordó los detalles de su aplicación. Esto es algo que ha sido aprobado, como decíamos, por la agencia FDA, también por agencias europeas y también por las agencias regulatorias nacionales. ¿Me entiendes? Eso en términos de los aspectos operativos de esta vacuna. Es una vacuna segura, una vacuna que ha pasado por todas las pruebas necesarias para poder ser administrada. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, ratificó la legitimidad constitucional de su gobierno, mientras que las fuerzas de seguridad aseguraron que retoman el control en el interior del país tras las protestas y violentos enfrentamientos que esta semana han dejado al menos 22 muertos y cientos de heridos. Solo estoy cumpliendo con el mandato constitucional. Hay un grupo que dice que Dina renuncie. ¿Y qué se resuelve con una renuncia mía? ¿Se resuelve el problema? No se resuelve el problema. 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 Gracias por ver el video.